Jorge Kecklin presenta el Auto Show de Ginebra. Hay más y más novedades del Salón Auto. Así es que las premieres, luego vamos a ver los conceptos, a ver qué tenemos, a ver el futuro y la expo en el Salón 3 de las 24 horas de Le Mans y también las chicas y por supuesto las carrocerías. No me digan que no se les pone la piel de gallina de ver tanta belleza. Es el Salón del Automóvil de Genève y posando aquí está el Huracán, el reemplazo del Gallardo, 610 caballos de fuerza, 325 kilómetros por hora. McLaren no se quedó atrás, el 650S, 650 caballos de fuerza en el V8 Turbo, 331 kilómetros por hora. Y escuchamos los comentarios de los periodistas del Huracán, del 650S. Ferrari no se quedó atrás, el California Turbo, el primer Turbo desde el Ferrari F40, 658 caballos de fuerza con menor consumo de combustible. Alfa Romeo, este es el 4C, belleza, pero ahora lo han hecho topless, le han quitado el techo. Porsche, una que están hablando muy bien de ella, que es la Macan, pero esta vez con el motor diésel. Y Audi presenta el TT, el 2 litros Turbo 4. Los que son pequeños y simples. Diez modelos han visto su debut mundial. El tercer generación New Mini Clubman. Concepto. Renault reinventó el Twingo. No muchos cambios, pero le han puesto un Turbo. Peugeot, 108. Y el Citroën C1. Y el Toyota Aigo. Tres urbanos. Opel, el Adam, como Adam Opel, el fundador. Polo, todos los cambios están adentro. Y Audi, el nuevo S1, 231 caballos de fuerza. Y la revolución viene en Citroën con el C4 Cactus, un nuevo estilo. Y aquí, el Quoros, el hatchback. La BMW, ¿qué nos trajo? El 218 Active Tourer, el primer MPB. Continuamos con el Auto Show de Ginebra. Y ahora, prepárense. Esto es un vistazo al futuro. Nos vamos a la luna. Estos son los conceptos. Qué mejor que el Maserati. No podemos comenzar con otro. Qué sensación de emoción para todos los que conocemos autos al Fieri. Infiniti nos presentó el Q50, pero con un nuevo motor. Luego Hyundai nos presentó el entrado, que es de pilas de hidrógeno. Y aquí, préstenle atención. Otro nuevo estilo de diseño en el Masumi, que es el concepto de Zoom Zoom, de Mazda. Volkswagen nos presentó con el T-Roc, un convertible pequeño crossover. Seguimos. Tantas novedades en Ginebra. Aquí, en Jorge Kecklin, presenta. Y tenían un evento especial. Jean Todt, el presidente de la FIA, y varios de los pilotos, nos trajeron la historia de las 24 horas de Le Mans. Es fascinante ver 90 años de Le Mans, nos dice Monsieur Todt. Que aquí estamos una organización. Y para nosotros en Renault tenemos bastante que mostrar, dice Monsieur Hefty. ¿Autos? Yo solamente he estado viendo chicas. Y aquí vienen. Azúcar, las diablitas de Automundo, están presentes en el Auto Show de Ginebra. Puedes escoger lo que quieres. Uno viene, me toman fotos, y ellas sonríen. Los autos son lindos, y las chicas son magníficas. Y así, el glamour, la belleza, y la carrocería del auto es lo que sobresale. Aquí, nos dice, yo puedo hasta dormir en este auto. Hemos trabajado todo el día, así es que nos esperan aquí varios días para poder recibirlos. El Auto Show de Ginebra, aquí en Jorge Keklin presenta... ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! 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 Gracias por ver el video.